Hola, ¿qué tal amigos? Gusto saludarles, soy Guillermo Ávila y les doy la más cordial bienvenida a una nueva entrega de Entorno Deportivo en el camino rumbo al mundial del dos mil veintiséis y para ello me acompaña Jorge Suárez, ¿qué tal Jorge? ¿Cómo te vas? ¿Qué tal Guillermo? Muy bien, ¿qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Con muchísimo entonces se jugó completa la fecha ocho de la eliminatoria para el mundial dos mil veintiséis como bien tú dijiste con algunos resultados sorprendentes para esta fecha Guillermo. Sí, ¿y qué te parece si rápidamente vamos a a ver estos resultados que tuvimos en esta jornada ocho de las eliminatorias sudamericanas donde Colombia le ganó a Argentina dos goles por uno. ¿Qué clase de eliminatoria la que se está metiendo Colombia? Ecuador hizo lo propio ante la selección de Perú un gol por cero Chile cayó uno dos ante Bolivia el equipo de la jornada Jorge el conjunto boliviano con esta victoria que se llevó entonces. Exactamente. Seis de seis en esta jornada Venezuela y Ecuador empataron sin goles en Maturín y cerró la jornada otro resultado también para que que da para tomar muy en cuenta como lo es la selección de Paraguay que le ganó a Brasil un gol por cero. Con eso pues se resolvió la jornada ocho de estas eliminatorias y realmente pues se mueve un poco la tabla de posiciones ya la estaremos viendo más adelante pero vamos a meternos específicamente en lo que fue el partido en el monumental de Maturín donde Venezuela y Uruguay se enfrentaron Venezuela que venía de caer por cuatro goles por cero ante Bolivia y llegaba a Venezuela con la necesidad de sumar incluso de ganar este partido diría yo era trascendental para Venezuela ganar este partido sobre todo tomando en cuenta que la selección de Uruguay que venía también empatar a cero en su partido previo llegaba pues con unas cuantas bajas las ya las que ya sabemos todos conocidas más sin embargo Uruguay es Uruguay independientemente de quien se ponga la camiseta pero que realmente vimos un partido Jorge donde desde mi óptica pues Venezuela planteó bien el partido desde el arranque salió a buscar salió a atacar salió salió a presionar provocó muchos errores en la salida de el conjunto uruguayo en la primera parte del partido generó algunas ocasiones interesantes poco a poco entonces Uruguay se fue acomodando en la cancha y comenzó incluso también a generar algunas opciones de hecho a lo largo del primer tiempo tuvo dos o tres donde pudo haber vacunado a la selección de Venezuela sin embargo eso no sucedió Venezuela continuó en la misma tónica durante el primer tiempo a pesar de la mucha posesión promediando la mitad de el primer tiempo por allí de Uruguay sin embargo fue Venezuela pues la que más se acercó y le faltó tino al conjunto venezolano para lograr irse adelante en el marcador así terminó la primera parte ya en la segunda pues Venezuela siento que se fue diluyendo un poco el buen trabajo de Soteldo en la primera parte se perdió para la segunda sin embargo el Bocha Batista creo que tuvo una buena lectura porque le dio ingreso a Sabarino y le dio ingreso a Machís y esto le cambió la cara al equipo lo puso más dinámico ganó Venezuela en presencia en el área rival sin embargo pues le siguió faltando tino ese ese último pase en tres cuartos de cancha le falta frialdad al equipo de Venezuela en tres cuartos de cancha meten mucho vértigo mucho acelerador y eso les hace pues cometer errores a la hora de entregar esa última pelota para que quede de la mejor manera de cara al arco rival así que así trascendió el partido en la segunda parte pues Uruguay se fue quedando atrás también fue cediendo espacios también por el propio desgaste del compromiso se jugó la mayor parte del partido Jorge bajo un torrencial aguacero que cayó en la ciudad de Maturín sin embargo pues el partido terminó cero por cero creo que un muy buen negocio para Uruguay venir con tantas bajas venir de empatar un compromiso dificilísimo que tuvo ante Paraguay sacar un punto luchado en Maturín pues creo que es un muy buen resultado para Uruguay y en el caso de Venezuela pues se complica se complica porque viene un Bolivia que viene que está en ascenso sumó seis puntos también hay que hablar de un Paraguay que sumó cuatro de seis y también se mete en la pelea así que se complican las cosas para el combinado vino tinto que como les decía pues tiene jugadores de buen pie Jorge Venezuela pero creo que le sigue faltando asociarse un poco mejor en el medio sector algunas entregas equivocadas definitivamente le falta gol al conjunto venezolano en estas eliminatorias son seis anotaciones en ocho partidos con la goleada recibida ante Bolivia pues ya está en diferencial negativo y creo que estas son las tareas que tiene el Bocha Batista por delante con esta selección de Venezuela que le falta entonces dar un golpe de mesa como tenía que darlo en este partido ante tú combinado ante la selección bien excelente el análisis Guillermo hay muchos factores no que pasaron en en este partido como bien tú lo decías Uruguay llegaba a diezmada prácticamente termina jugando el partido con con un titular en cancha no sacando a Sergio Rochette que es el golero hoy por orden la selección uruguaya que para la postre para mí fue el mejor jugador del partido Guillermo teniendo muchas tapadas que fueron fundamentales a la hora de mantener el cero en su valla y acaba de hacer un récord ganándole a nada más y nada más que a Ladislao Mazurkiewicz que tenía cuatro porterías en cero en eliminatorias sudamericanas y completó con el partido ayer cinco partidos el arquero uruguayo Sergio Rochette tomando entonces ese récord de el histórico Mazurkiewicz ahí creo que se pone la camiseta no de de Uruguay cubriendo absolutamente todo el arco uruguayo y no permitiendo el gol al equipo venezolano que para mí le faltó liga nada más no liga y la claridad no la hubo porque la presión de la defensa uruguaya también el el contrario juega Guillermo y a veces el tener un jugador muy cerca sin dejar de respirar no no deja que piense el delantero y que pueda también definir con claridad no hubo esa oportunidad clara si bien hubieron un par de cabezazos y algún tiro de media distancia tras algún rebote realmente no no fue bien dirigido y eso es lo que le está faltando no pero creo que la liga a veces es necesaria en el juego para poder para poder llevarse los tres puntos en este caso la obligación era completamente de Venezuela porque como bien tú lo dijiste venía de caer con Bolivia en la altura 4 a 0 y vamos a hablar más adelante de Bolivia pero realmente me impresionó los cambios que ha tomado este equipo boliviano y lo deja en muy buena posición en este momento para entreverarse con los que probablemente van a a a clasificar para el mundial pero todavía faltan 10 partidos Guillermo de esta eliminatoria de esta larga eliminatoria pero bonita ya visten los resultados de los partidos como se vienen mezclando y y manteniendo en algunos casos Ecuador Colombia que que deja este partido de Colombia en una muy buena posición a al conjunto cafetero Venezuela ayer tenía que ganar y se le escapó se le escapó los tres puntos para mí le faltó un poco de claridad como bien tú lo dijiste en la parte ofensiva pero lo importante que Venezuela llegó o sea Venezuela continúa cumpliendo con el mandato que el técnico le pone en la cancha que es salir a ganar los partidos jugar de igual a igual con cualquier rival así como enfrentó y empató a Brasil en Brasil así como saca esa garra lo de la altura de la paz no se jugó en la paz se jugó en el alto más 400 500 metros más alto que la paz todavía y se queda con una goleada pero ahí es otro partido habría que comentarlo en algún otro momento ese partido lo lo obligó a a este partido de local ganarle a Uruguay que venía con mucho menos titulares al encuentro y con algunas ausencias no el caso de Nahita Hernández que es un jugador todoterreno es en el lateral en el mediocampo donde donde se tenga que exigir se exige Nahita Hernández y hizo falta por la acumulación de amarillas que no pudo estar en este partido el único jugador en cancha fue Ugarte que le tocaba contener prácticamente a todo el centro campo del conjunto de Venezuela y no podemos hacer un balance de lo que fue el resto de los jugadores uruguayos Guillermo porque cuatro o cinco estaban debutando en la selección mayor y con muy pocos días de entrenamiento es muy fácil es muy difícil perdón lograr que el equipo se conjunte de la manera que venía haciéndolo perdón tanto en Copa América como aquí en eliminatorias así que Uruguay se va de esta doble fecha con dos empates uno de local ante el conjunto de Paraguay otro gran batacazo y sorpresa como Alfaro viene delineando a esta selección de Paraguay y termina llevándose cuatro puntos de seis que creo que fue una de las que mejores le ha ido en esta fecha Guillermo así que Venezuela termina sacando un punto o sea perdiendo dos a mi entender y Uruguay se lleva a un punto importante que en los finales de de esta eliminatoria esos puntos de visitante van a ser muy pero muy buenos para los conjuntos que se lo estén llevando. Sí totalmente y parte de lo que decía el director técnico del combinado de Uruguay Marcelo Bielsa eh hablaba muy bien disculpen ustedes de de la selección venezolana incluso reconociendo que el Venezuela pues estuvo mejor sobre el rectángulo de juego lo reafirmó posteriormente en su rueda de prensa el Bocha Batista diciendo que mereció un poquito más Venezuela pero sin embargo pues ya todos sabemos cómo es esto no no se trata de quien merezca sino de quien marque las anotaciones y en este caso pues eh reafirmamos entonces que le faltó a Venezuela el punch para conseguir la anotación que le diera eh la victoria y por ende los tres puntos en esta complicadísima doble fecha que tuvo el combinado vino tinto y eh ahora perder estos puntos de local eh se pone el escenario un poco complejo porque de cara a lo que se viene las próximas fechas estaba yo revisando acá y en el caso de Venezuela pues le toca recibir del local a Argentina nada más y nada menos y estará entonces visitando a la selección de Paraguay esta es la próxima jornada que se estará jugando el próximo diez y quince de octubre mientras que eh Uruguay por su parte estará visitando Perú para después jugar como local ante la selección de Ecuador haciendo un paralelismo pues este la tiene un poquito más complicada la selección de Venezuela eh y cuando ya se han jugado ocho jornadas es decir estamos a un partido de cumplir la mitad del calendario Venezuela por su lado ha sumado ya diez puntos de veinticuatro posibles y en los próximos treinta puntos que restan por jugar tendrá que sumar más de los diez que tiene ahorita para asegurarse un cupo de manera directa al próximo mundial que a la final pues es el objetivo que tiene Batista es el objetivo que tienen todos los equipos pero obviamente pues en este caso para el combinado venezolano realmente pues un un dos mil veinticuatro complejo en este camino porque después de eso también se viene entonces la fecha donde se estará enfrentando a Brasil y a Chile así que eh este es el escenario que tiene Venezuela por delante en lo que va de carrera de estas eliminatorias dos mil veinticuatro Así es Guillermo está eh complicado Venezuela para los próximos partidos ¿Verdad? Eh le toca nada más nada menos que eh Argentina que viene de sufrir la pérdida de su partido en Colombia y que no se nada más contento muchos 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 problemas y muchas conversaciones eh en 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 entredichos en ese partido de Argentina y Colombia ahora le va a tocar a Argentina viajar a Venezuela y eh va a ser complicado ¿No? Porque ya eh cayó Venezuela si bien está en el sexto punto como el viento lo decías eh hay un un Paraguay y un Bolivia que se metió metió en la contienda y y y y y se mira ya como serios aspirantes para clasificar a la próxima Copa Mundial y es propicio el momento entonces para recordarle a la gente que nuestro llega por una cortesía de nuestra página web la triple W punto entorno deportivo punto net la cual les invito pues a que la visiten allí podrán encontrar todos nuestros contenidos de manera compilada este show nuestros podcast de solo béisbol también los diferentes artículos en el mundo de los deportes pues que eh tenemos a bien publicar para todos ustedes eh por supuesto también sigan nuestra página web y las redes sociales y por supuesto la invitación a que se suscriba a nuestro canal de YouTube entorno deportivo siga nuestras redes en Facebook, Instagram, y X, y por supuesto siéntase en la libertad de comentar eh cualquiera de nuestras plataformas que gustosamente pues estamos eh atendiendo eh estos comentarios para compartir con ustedes porque a la final eh ustedes son la voz más importante en este tipo de contenidos así que justosamente eh invitados a participar en todo ello dicho esto Jorge eh entonces bien bien vale la pena rápidamente mencionar una vez más el resto de los resultados Colombia triunfazo de Colombia ante Argentina Jorge el combinado cafetero pues que con eh esta victoria se acomoda bastante bien y ya son estaba estaba revisando un dato por allí Jorge son diez los partidos de Colombia por eliminatoria sin perder diez partidos de manera consecutiva incluidos los últimos dos de la pasada eliminatoria y por supuesto los ocho que van de esta contienda rumbo al mundial dos mil veintiséis esta victoria conseguida por eh un penal que marcó la diferencia cuando el partido estaba uno a uno convertido por James Rodríguez un penal Jorge que tuvo algunas polémicas por allí sin embargo pues eh terminó dándole la victoria al conjunto cafetero así es Guillermo y sobre todo la polémica arranca al comienzo del partido no por una empujón y y y y luego eh pisada de el arquero de la selección colombiana a a Álvarez y nada fue fue pitada una falta en contra contra el arquero y y y y y y y no se no se no se revió mucha gente eh arranca ahí pensando que el arbitraje se inclinaba para eh Colombia a mí no me gusta mucho hablar de los jueces pero eh tengo que decir lo que no no vi la falta de la falta de Julián Álvarez y si la del portero el atropello del portero no una una algo realmente eh inapropiado en la salida eh de del arquero colombiano y que debió haber sido marcado como penal en el arranque del partido y no fue así donde ya ahí entra entra la discusión pero el partido se pone eh se normaliza se comienza a jugar y prácticamente se juega de igual a igual hasta ese centro maravilloso de James Rodríguez que le pone en la cabeza el primer gol al conjunto colombiano que eh le da ahí la oportunidad de comenzar a jugar un poco más abierto más tranquilo aunque Argentina se va a la carga y termina encontrando el empate Guillermo un empate que duró hasta ese penal que para mí fue penal también fue fue penal excelentemente ejecutado por James eh Rodríguez eh otra vez siendo el 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 héroe prácticamente de esta selección colombiana aunque hay que destacar que tiene un importante equipo desde eh el 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 arquero hasta el eh Díaz que termina siendo un una gran pieza una pieza fundamental en esta selección colombiana que termina ganando entonces este partido Argentina por dos goles contra uno eh en en un este en un estadio totalmente repleto de camisetas amarillas y con muchas discusiones de por medio extra fútbol diríamos ¿No? Desde el arranque pero eso pasa siempre ¿No? Porque cada vez que se juega en Barranquilla le ha tocado muchas veces a Uruguay eh llegar al estadio eh con unas temperaturas impresionantes después no tienen aire acondicionado en los camarinos no hay ni siquiera agua caliente para bañarse terminan con ese contraste ¿No? De eh sufrir unas temperaturas altísimas y después terminan bañándose con agua fría al punto que muchos de ellos se van eh como terminan el partido a a a a ducharse en 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 el en el hotel en el caso que se quede en el hotel pero en muchos casos en esta clase de partidos cada uno se va al aeropuerto y y se va a a sus lugares donde eh regularmente juegan al fútbol en diferentes partes del mundo eh realmente es muy complicado pero como ya lo sabemos así como eh Bolivia lo lleva a jugar en el alto y y están en todo su derecho también Colombia está en su derecho de jugar en Barranquilla y bueno ahí hay que ir jugar y bueno si se puede sacar algún punto bárbaro y si no es donde se hace fuerte esta selección de Colombia que eh jugador a jugador creo que no tiene la necesidad de ese tipo de 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 ventajas por decirlo de alguna manera porque tiene un gran equipo esta selección de Colombia lo mostró en la Copa América y dejó la tabla de posiciones tal cual terminó la Copa América Guillermo con Argentina eh en el tope con con 18 y después lo sigue esta Colombia con 16 puntos y un punto más abajo Uruguay así como terminaron la Copa América está ahora esta eliminatoria de eh el 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 mundial de Estados Unidos México y Canadá para el dos mil veintiséis. Ecuador hizo su tarea también al vencer con gol de Ener Valencia uno cero al conjunto de Perú que mala sigue pasando Perú en eliminatoria Jorge terminó empatando eh el partido por la jornada siete un partido que estuvo ganando un buen rato y terminó empatándolo de local para posteriormente perder uno cero ante Ecuador jugando como visitante Chile también la sigue pasando mal y aquí hay que meterse un poquito y ya comentábamos comentarás entonces lo que querías decir sobre el conjunto boliviano que digamos ha sido la gran revelación de esta doble fecha porque sumó seis de seis con la victoria cuatro cero ante el combinado vino tinto y por supuesto con esta victoria ante el conjunto chileno que entonces le permite sumar seis puntos y meterse en la pelea. Así es Guillermo eh eh el cambio en el equipo de Bolivia es realmente eh impresionante ¿no? Ya lo vimos eh totalmente diferente ¿no? En la actitud en la en la generación del juego eh eh en en la velocidad que le imprimió al partido en el alto contra la selección de Venezuela la calidad de algunos de sus jugadores que están prácticamente representando a su país por primera vez eh 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 ya lo vimos en el gol Carmero Argarañas al minuto trece y el de Miguel terceros al minuto cuarenta y cinco eh le da esa ventaja al conjunto de eh Bolivia eh totalmente eh eh nada que hacer la selección de Chile para revertir esto porque había empatado al minuto treinta y nueve Eduardo Vargas en una situación eh yo diría que casi catastrófica Guillermo porque eh en una jugada hacia atrás a donde el golero iba a despejar eh le le da una especie de calambre termina tirado al piso inmediatamente levanta la mano y una pelota que si bien venía sin ninguna actitud para ganarla eh Vargas eh ya ya con el golero en el piso y la pelota suelta termina robando ese balón y llevarlo e introducirlo en el arco del conjunto boliviano convirtiendo el dos a uno el juez para mi criterio debería haber parado el partido en el momento que el golero eh levanta la mano después fue sustituido el arquero eh Lampe eh muy conocidos por nosotros y se termina yendo con una eh fractura exacto que lo deja fuera y lo va a dejar fuera por muchísimo tiempo de este equipo será será operado el día de hoy Lampe sí sí eh tremendo realmente ahí tendría que haber parado el partido ha habido una una suelta de pelotas en ese sector del terreno de juego pero el árbitro y Arlinian terminaron eh dando por válido el gol este lo que pasa que también no la regla dice que hasta que la pelota no va afuera adentro no pueden parar el partido pero a mí me parece que el fair play ahí no no funcionó Guillermo y este y bueno termina empatando transitoriamente la selección chilena para luego venir ese gol de terceros que fue otro golazo una muy buena jugada en ataque del conjunto boliviano ahí es donde veo el campo no la generación de fútbol de este equipo la claridad jugar bien abierto con jugadores jóvenes y y que influyeron en ambos partidos en el partido anterior contra Venezuela y en este partido Enzo Montero eh eh un gran partido en 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 ambos no en en los seis puntos que ganó el conjunto de Venezuela realmente y y hay que destacar el trabajo de el arquero ¿No? Que ingresa a sustituir al AMPE que hace un magnífico trabajo cuando Chile quiso ponerse eh todo arriba para sacar por lo menos el empate en su tierra el arquero que sustituyó al AMPE eh no tengo el nombre en este momento aquí Guillermo dímelo Guillermo Vizcarra Vizcarra exactamente él se queda entonces con eh se adueña de 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 la de la titularidad prácticamente y y que va a tener que seguir por por mucho tiempo como titular de esta selección boliviana y termina ganando este partido doblegando a Chile en en Chile y se deja eh digamos que las puertas abiertas a mirar una selección con otros ojos de lo que venía haciendo este combinado eh boliviano realmente aquí hubo un cambio eh jugadores nuevos jugadores frescos piernas fiel mucha técnica muy buena técnica y con mucho pero mucho futuro en este seleccionado boliviano hay algo de lo que se ha hablado poco Jorge y no es un dato menor y es que eh Bolivia recordemos está estrenando director técnico exacto Oscar Villegas ese quien quien pues tomó el equipo posterior a la Copa América así que cumplió sus primeros dos partidos con el la selección de Bolivia y que hizo una convocatoria que está llena de jugadores del fútbol local del fútbol boliviano y que pudo contar con ellos incluso diez días aproximadamente antes de lo que fue la jornada siete para Venezuela así que tuvo un muy buen tiempo de trabajo con eh sus muchachos y realmente pues los resultados allí los vemos plasmados sobre el terreno de juego esto es un dato del que se ha hablado poco pero vaya que es importante y como pues entonces esto le ha permitido sacarle provecho eh al equipo el nuevo director técnico de Bolivia Oscar Villegas que también hay que decir que no es ningún desconocido tiene mucha trayectoria en diferentes equipos del fútbol boliviano fue director técnico de selecciones sub diecisiete y sub veinte de Bolivia también fue incluso asistente de su hermano cuando este era director técnico de la propia selección de Bolivia así que realmente pues es un director técnico que conoce el terreno en que está pisando y conoce también en digo el terreno que está pisando en cuanto a lo que son las eliminatorias y que conoce al dedillo eh eh su propio fútbol el boliviano y por ende sus propios jugadores así que realmente importantísimo lo hecho por Bolivia vamos a ver si lo logra sostener de aquí en lo que se viene adelante en estas eliminatorias. A mí no me cabe duda que Bolivia se pone sí como bien tú lo dices el técnico tiene una gran experiencia sobre todo un gran conocimiento del fútbol boliviano lo que le hizo eh poder eh sacar jugadores de la cantera de los equipos bolivianos con piernas frescas jóvenes con muy buena técnica y lo demostraron durante estos dos partidos como bien tú lo dices es el artífice de este gran cambio que ha tenido la selección boliviana que yo creo que nada me 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 dice que esto sea un espejismo sino que es algo que está aquí para quedarse que realmente va a haber que tener mucho cuidado de aquí en más cada vez que cualquiera de los equipos sudamericanos se enfrente con Bolivia porque va a seguir sacando muchos puntos eh en en de aquí en adelante bueno Jorge para cerrar entonces Paraguay Brasil Paraguay que eh sumó cuatro de seis puntos posibles una victoria importantísima ante el conjunto de Brasil con lo que fue Jorge un golazo de Diego Gómez quien hace vida acá en el patio de la casa porque ficha del Inter Miami aquí lo vemos regularmente en la MLS y realmente pues fue el que le puso cifras a este partido con un golazo sencillamente de promoción el de Diego Gómez para esta importantísima victoria de Paraguay que también se mete en la pelea si a ver por como ya estamos corto de tiempo vamos entonces a repasar lo que es la la tabla de clasificación cómo quedaron las cosas en en esta jornada eh en la tabla Jorge eh si la tienes allí disponible pues la vas comentando bien Guillermo Argentina como lo vemos en primer lugar como lo habíamos hablado diecinueve puntos Colombia en la segunda ubicación con dieciséis Uruguay quince Ecuador en la cuarta posición con once con diez están Brasil y Venezuela por diferencia de goles está arriba el conjunto de Venezuela estos son los seis equipos que estarían clasificando en forma directa para la copa del mundo en séptimo lugar Paraguay y ya está en zona de clasificación con nueve puntos lo sigue también en el octavo lugar Bolivia con nueve puntos pero con una diferencia significativa de goles menos uno tiene Paraguay menos cinco el conjunto de Bolivia y el al final de la tabla novena posición Chile tiene cinco puntos y tan solo tres unidades el equipo de Perú que no ha podido ganar no puede salir de ese pozo que se encuentra pero también es otro equipo que ha mostrado un cambio de actitud y estuvo a punto a punto Guillermo de ganarle al seleccionado colombiano de no mediar de la genialidad de James Rodríguez y este gran jugador que es Luis Díaz así es dicho esto Jorge con esto vamos cerrando lo que ha sido este resumen de la jornada ocho por las eliminatorias de la Conmebol la invitación a toda la gente pues a que se suscriba a nuestro canal de youtube entorno deportivo active las notificaciones comparte el contenido déjenos un comentario por supuesto también siga nuestras redes sociales estamos en facebook instagram y x y por supuesto visite nuestra página web la triple W punto entorno deportivo punto net con esto nos despedimos Jorge Suárez y este servidor Guillermo Ávila y nos reencontramos en una próxima entrega de entorno deportivo un abrazo para todos vive todo lo que pasa en el mundo de los deportes en el entorno deportivo suscríbete a nuestro canal de youtube y sigue nuestras plataformas en instagram facebook y twitter visita nuestra página web la triple w punto entorno deportivo punto net comenta e interactúa sobre todo lo que pasa en el mundo de los deportes